estas cosas están rotas que este es uno de los problemas que tiene el sur city digamos el deterioro tan rápido que tuvo básicamente eso lo han pasado hoy iremos al sur city menos visitado del país y precisamente estoy hablando del sur city que queda en puerto parada en el cantón que lleva el mismo nombre en un surután me llevo un perrito esa cosita parece la prueba de un bote creo que creo que esa es la prueba y lo primero que tenemos al nomás entrar es este tipo boulevard pequeño boulevard citó algo así que va hasta allá hasta donde está el agua y una cosa curiosa de puerto parada que es como pues básicamente es un puerto hay agua entre todo esto así que no es necesario ir hasta el malecón digamos ahí hasta el muelle sino que también nos podemos ir por allá por ejemplo aquí a mitad de esta del boulevard tenemos esta avenida para allá y aquí tenemos la salida al río manglar bahía no sé cómo se clasifica esto ahorita no sé si logra ver pero hay pececitos o chimbolos ahí tenemos la lanchita jennifer y está sin nombre vamos a poner claudia oh esa bolsita será basura o cocodrilo y bueno ya he visto muchos vídeos de cómo sale un lagarto aquí y atrapa sorpresa así que me voy adiós claudia y aquí tenemos como una especie de texto y que es para sentarse en cuanto al sol bueno ahí está el cartelito que estamos en puerto parada o sea si no está este cartel confirmando no estamos ahí y este proyecto fue estrenado en 2021 y costó alrededor de un millón de dólares a ver y para el que no saben qué es el programa de surf city este programa este programa son unos proyectos por así decirlo que incluyen mejorar los servicios básicos en los destinos capacitación de recursos humanos construcción de la infraestructura turística de primer nivel proyectos de conectividad vial modernización y mejoras en las vías de comunicación y aquí ya tenemos el muelle está el muelle flotante que ya iremos y está el muelle pues de cemento por así decirlo o sea que no está flotando y de ese lado hay gente bañando podemos ver que tiene sus banquitas y todo eso eso que está allá es el mirador ya vamos a ir también y aquí se puede ver un poco de esto que están algunos manglares bueno todo esto está rodeado de manglares y allá así el camino para ir a algunas islas de la bahía de jiquilisco y al parecer esto de aquí no sé si era como un centro turístico digamos y comedor algo así pero he visto que tiene como un mirador allá arriba así que vamos a ver y la verdad es que no se mira nada seguro en especial allá arriba donde están las tablas esa para pararse así que no vamos a jugar albergo así vamos o sea y otra cosa es que este muelle sirve para como un punto de conexión una terminal para las personas que viven en las islas de la bahía de jiquilisco como la piraya rancho viejo san sebastián entre otros y aquí tenemos que el muelle flotante aguanta máximos 30 toneladas y la otra 90 o sea 50 personas o 250 y aquí podemos ver que no está en el mejor de las condiciones este muy este muelle flotante bueno hay que entrar aquí ya podemos ver que la madera ha sido reemplazada es la que han puesto por esto hay muchos hoyos por ahí hasta estas cosas están rotas a ver y es que este es uno de los problemas que tiene este subsidio digamos el deterioro tan rápido que tuvo básicamente sólo han pasado dos años desde que se estrenó y podemos ver cómo está y es que investigando llegué a una noticia que decía que muchas personas de digamos del lugar se habían como quejado por así decirlo por los materiales que se usó en este en este muelle flotante porque básicamente no eran los adecuados no fueron muy resistentes y se rompieron rápido y aquí podemos ver que los han reemplazado con madera normal y eso ha causado que muchas personas pues dicen más digamos y se vayan en un hoyo o ponen el pie y esto se quiebre y pues se van a lastimar y tenemos una rancha y ahora sí hay que subir el mirador allá como odio las escaleras y llegamos al primer nivel aquí ya tenemos otras vistas del puerto ahora vamos al último nivel y esta decoración creo que es un tubo de pvc llegamos al último nivel y estamos a la altura de un poste de luz aquí podemos observar diferentes aves y ojalá hubiera un cocodrilo por ahí pero no lo veo pues el mirador es bien espacioso que hay en algunas personas tal vez unas 20 por ahí se ve bien chico todo y ya está un poco de puerto parada aquí está la típica tabla de surf que tienen todos los surf city se ve que también han arreglado los aceros y al final porque habrá tan poco turismo aquí si se supone que es parte del proyecto surf city bien si este lo comparamos con el otro proyecto que es el de la libertad el que tienen las ruedas y todo eso pues hay mucha diferencia están esas ruedas, hay comedores, hay más cosas atractivas digamos hay más cosas turísticas y si lo comparamos con el otro puerto que está en uso que es el otro más famoso digamos que es Puerto del Triunfo pues allá tienen básicamente lo mismo por dos y restaurantes y creo que eso es un gran punto a favor para esos lugares y pues aquí básicamente solo está el muelle y algunas tiendas así puestas de comida como allá pero de ahí no hay nada yo creería, mi opinión que no sabe nada es que si pusieran como un tipo o sea muchas ventas así como los paseos que hay en Santa Tecla o en Uso creo que tal vez sería un poco más turístico pero es que al final es el mismo problema o sea no inviertes porque no hay turismo pero para que haya turismo tienes que invertir o sea esa paradoja y otro punto es el mal estado en que está el muelle flotante ese y detallitos así que están un poco feitos por así decirlo que no se han cuidado bien y otra cosa es que no cobran para entrar antes se decía que sí pero it's free, it's free bueno al menos este día que es martes suscríbete si te ha gustado, dale like y nos vemos a la próxima 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 y nos vemos a la próxima